En el marco de celebrarse el Día de la Bandera, diversas instituciones educativas de Guaral, el ejército, la policía y principales autoridades se dieron cita en la Plaza de Armas para participar de la ceremonia protocolar. Los estados mayores de cada plantel educativo al compás de la banda de músicos entonaron el himno nacional. Un representante del ejército peruano hizo una breve reseña histórica sobre este importante día para los peruanos. Hace 133 años, un 7 de junio, en el Morro de Arica, el coronel Bolognesi y un puñado de heroicos combatientes volaron a la gloria. Enfrentándose a la muerte, pese a conocer que el adversario de entonces tenía un efectivo de personal y armamento cinco veces superior. esta épica jornada simboliza el honor y coraje que asumen los peruanos en los momentos que la patria los necesita. Esta fecha también se consagra como el Día de la Bandera y la renovación del juramento de fidelidad a ella. Y es la razón por la que al decir, sí juro, con la voz y con la voluntad, hemos asumido el compromiso que el coronel Bolognesi y sus inmortales combatientes legaron a los soldados de hoy y que unidos con la civilidad debemos reafirmar. ¿Juráis por Dios y prometéis a la patria? ¿Seguéis constantemente a vuestra bandera? ¿Defenderla hasta perder la vida y no abandonar a vuestros superiores? ¡Nomás! ¡Shin y simboló! ¡Shin y sumboló! ¡Solo en lombro! ¡Armas! ¡Libre! 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 A Nuestros Grandes Erros Que nos negaron Amor a Celeste a Patria Reino La Municipalidad Provincial de Guarán La Municipalidad Provincial La Municipalidad Provincial